El objetivo de esta presentación es básicamente ver qué es lo que podemos hacer nosotros cuando tenemos un paciente con un ACV isquémico. No tengo yo conflicto de intereses y lo que más bien prefiero o intento hacer ahora es darles a ustedes un marco conceptual de lo que puede hacerse en la parte de los problemas isquémicos cerebrales. Y en general les podría decir que la isquemia siempre ha sido territorio del neurólogo. Los neurocirujanos hemos tenido poca intervención, pero en los últimos años tanto los radiólogos intervencionistas en Europa como acá en Sudamérica, los neurocirujanos, nos hemos involucrado mucho en esta patología tratando de repermeabilizar la obstrucción que significa el ACV isquémico. Como ustedes entenderán, la isquemia significa el cierre brusco de una arteria y la falta de irrigación. Este cierre brusco causa básicamente un punto, un foco que se llama el core, el corazón del infarto y luego un área que es hipoperfundida que son las áreas de penumbra. Hay un área de oligohemia, un área de penumbra y finalmente el núcleo central que es el área infartada. ¿Por qué hago esta introducción? Porque lo que vamos a hacer tanto los neurólogos como los neurocirujanos es recuperar esta área de oligohemia, es decir, de hipoperfusión, como el área de isquemia que no está infartada todavía, que es viable. Y hay varias formas de hacerlo y eso es lo que quiero comentarle a ustedes. Entonces, esta es una guía clínica que la pueden encontrar en internet. Es una guía que preparó el seguro social para el tratamiento del ACV isquémico y en ella es uno de los principales componentes del tratamiento en el seguro social. Entenderemos que nuestro país todavía no tiene una cultura de tratamiento del de la isquemia cerebral. La isquemia cerebral es una patología que puede recuperarse. Ustedes deben haber visto muchos pacientes con infartos cerebrales que simplemente tradicionalmente caminan hacia o al fallecimiento o a las graves secuelas neurológicas. Todo esto empieza con unos síntomas. Las personas generalmente tienen problemas de lenguaje, problemas, puede ser de visión, problemas, problemas cognitivos y acuden a la emergencia. Pero entre los inicios de síntomas y la emergencia pasa un tiempo que es crítico y que es dependiente. Por eso es que les comenté que el tiempo, el cerebro es tiempo, ¿no? Desde el momento de infartado hasta llegar a una sala de hemodinamia o a una UCI pasan horas, pasan minutos que son muy importantes, que son necesarios para la recuperación del paciente. Entenderán que hasta las 3 horas se puede hacer una trombolisis y hasta las 7, 8 horas se puede hacer una trombotomía, es decir, entrar por medios mecánicos y retirar el trombón. En realidad, como ustedes entenderán, este es un problema complejo. En el país todavía no está implementado. Esperemos que en algún momento se implemente. No entiendo por qué no se ha implementado en países vecinos como Chile o Brasil o Argentina. Esto es común, ¿no? En el Perú todavía, ¿no? Entonces necesitamos crear una cultura del ictus, primero, que es importante. Todos entender lo que es un ictus, un infarto cerebral y luego implementarlos de las unidades de ictus, ¿no? Las unidades de ictus son comunidades que brindan atención específica bajo un programa, que es el programa de ictus, y esto lo hacen todos los países desarrollados, para eso se necesitan recursos, infraestructura que se tienen, el país se tiene, bueno, en Guaraz es un poco complicado, pero sí se puede hacer, se puede hacer, se puede empezar la trombolisis endovenosa en ciertos centros. Se tiene que tener ahora, obviamente, el personal y los insumos, ¿no? Para poder hacerlo, pero tenemos que pasar a la cultura de la sola observación a la recuperación del paciente. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Lo veremos en unos momentos, ¿no? Las unidades de ictus determinan el nivel de organización y prácticamente la atención oportuna con eficiencia y eficacia, y obviamente, sobre todo oportuna en el tratamiento del ictus, ¿no? Sobre todo en una patología que es dependiente del tiempo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, hacemos una detección, una, los códigos de ictus se firman, apenas se detecta el paciente, en otros países se hace desde la casa, se hace educación, se hace educación por redes sociales, por televisiones, por televisión, por programas activos sobre la detección, la forma de alerta que se tiene que tener en el ictus. Inmediatamente después de esta alerta, el centro de ictus puede ser primario o terciario, detecta esta alerta y empieza a caminar el código ictus para recuperar al paciente. Si no se puede hacer, generalmente, en un local primario, en un lugar primario, se envía como referencia a un lugar terciario, se llega al lugar de atención y finalmente se toma la decisión en qué cosa hacer, ¿no? Todo esto es un proceso que es parte de una unidad de ictus, que es una cultura que debemos nosotros desarrollarla en el país, ¿no? Obviamente, después de entender que esto es un problema de salud pública, tenemos que entender que además hay clasificación del ictus, ¿no? ¿Cómo clasificamos el ictus? Hay varias maneras, pero una de las más importantes y que ha sido madre de todas las clasificaciones del ictus es esta clasificación del 93, hecha por el doctor Adams, que clasifica en cinco, en cinco ítems, ¿no? En el ictus, de acuerdo a su etiología, ¿no? Esto es solamente para que ustedes conozcan, la etiología es muy importante, estos cinco son, no lo vamos a detallar, no lo vamos a estudiar, pero generalmente pueden ser divididas en lesiones de los vasos, intrínsecamente, como la arteriosclerosis en grandes vasos, como la carótida, se tapa la carótida y hay que repermiabilizarla, o el trombo puede salir de algún lugar, como por ejemplo del corazón, poner de acuerdo, por ejemplo, una fibrilación ventricular o una fibrilación auricular pueden producir trombos que disparan esto al cerebro y producen cierre de las arterias, ¿no? Hay una terminología que son de vasos pequeños, es porque realmente el cerebro, de acuerdo a varios mecanismos, entre ellos la hipertensión y el tabaquismo asociado a la, a este gran problema que es el, la hipercolesterolemia, pueden desarrollar lesiones de vasos pequeñitos que son difíciles, creo que a la fecha es lo más difícil de poder resolver. La patología de vasos grandes como carótida, carótida interna o cerebral media, todavía ahora tienen un tratamiento mucho más agresivo con la trombectomía, pero lo de vasos pequeños sí es complicado, ¿no? Obviamente hay causas que no son determinadas y hay obviamente causas que después de muchos estudios se van a lograr determinar y eso se ve en esta clasificación TOAST. En el Almenara, para que ustedes tengan una idea, más o menos, se ve en mil quinientos casos de infarto cerebral o de ictus, ¿no? Muchos de ellos no llegan, solamente se les da tratamiento de trombosis endavenosa y no, todavía no, no logramos impulsar la trombectomía. Esto es por cuestión de cultura, como hemos dicho, y por decisión política. La mayor causa de estas isquemias son la arterioesclerosis, es decir, el cierre de vasos grandes, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fundamentalmente tenemos que entender como problema de salud pública, solo el 30% de los pacientes en Lima llegan dentro de las tres horas de iniciado de venta. Significa que ya prácticamente el 70% de los pacientes no se les va a poder hacer nada y van a seguir el curso natural de la enfermedad, ¿no? O se les va a hacer trombectomía, que es más complicada, ¿no? Y el 25% de estos tienen un déficit neurológico que es bastante severo, discapacitante. Por ello, el reconocimiento de los signos y los síntomas es importante desde la etapa desde la casa, desde la educación. Ok, ¿cómo podemos nosotros evidenciar las escalas que nos permiten determinar el grado de isquemia? Ya hemos detectado, hay un déficit neurológico focal, los síntomas que son importantes basados en la clasificación, en las diversas clasificaciones fundamentalmente. Los detectamos por alteración del lenguaje, alteración de las, de la parte motora, que son las partes bastante gruesas, ¿no? Y después haciendo algunas preguntas sobre diversos aspectos que se encuentran en esta escala de NIS, ¿no? Acá, por ejemplo, ven, la escala de NIS es una escala que evalúa 11 puntos, entre ellos el nivel de conciencia, los campos visuales, la parecia facial, la hemiparecia, todo esto está hecho dentro de una escala, es muy fácil, ustedes pueden acceder a este link para poder calcularlo y les va a botar un cuadro que lo pueden decir ustedes, eh, llenando con, 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 eh, las, respuestas, eh, que les dé, que les dé el paciente, para que les dé, obviamente, después de las preguntas, por ejemplo, acá, si son, si hay un problema de alerta, si está alerta, no está alerta, ¿no? Si hay, eh, eh, otras, otros déficit, el hecho es que después de completar todo esto, que es, eh, en la, en la, lo pueden encontrar en, 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 en diversos enlaces, se calcula el NIS y hay una puntuación, ¿no? De acuerdo a esto, eh, vamos a tomar alguna conducta. ¿A qué me refiero con todo esto? Que, eh, es necesario, de todas maneras, para todas las personas que quieran involucrarse en este tema, hacer una calificación, una certificación internacional, que es muy fácil de hacerla, para poder ser evaluador de NIS, ¿no? Esto sea, esto debe, debemos hacerlo todos, inclusive los estudiantes de medicina, eh, o de, de enfermería, para poder lograr nosotros identificar fácilmente y catalogar a un paciente con, 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 a, un proceso, eh, de isquemia o de infarto cerebral, ¿no? Eh, obviamente hay, eh, después de, de este, de este evento, lo que nosotros tendríamos que hacer es, eh, repermeabilizar ese, ese, esa área infartada, o sea, esa área hipoperfundida, para recuperarla, o dejar el curso natural de la enfermedad, a que, eh, que prosiga y con todos los déficits que realmente veremos después, ¿no? Eh, el grado de repercusión, el grado de repercusión, eh, tiene, eh, también, eh, tres grados, que son subdivididos, el, la repercusión significa cuánto nosotros de esa, de esa arteria que está tapada la vamos a recuperar. Si la recuperamos completamente y hay una perfusión normal en el cerebro, después de, de que se haya tapado una carótida, por ejemplo, nosotros vamos a tener un, un, un grado de repercusión medido con una escala que se llama Tisi, eh, de grado tres, cuando está totalmente reperfundida la arteria, ¿no? Cuando no está reperfundida, eh, tiene grado cero. En el intermedio puede estar parcialmente perfundida, ¿no? Es grado dos. Y, eh, esto fundamentalmente, ¿para qué? Porque se ha determinado que de acuerdo a la repercusión podemos determinar también el pronóstico, ¿no? El, el mejor pronóstico es cuando se, se logra una repercusión de alguna manera, eh, grado dos, B, o tres, ¿no? Ese, ese es el, el estándar. Entonces, un poco que, eh, recapitulando para, para ya pasar a imágenes demostrativas. El infarto cerebral es un problema de salud pública, es un problema, eh, que puede, puede cambiar el curso natural de la enfermedad y puede evitar serios, serios, serios problemas y secuelas neurológicas. En cuanto a, al pronóstico está determinado por el grado de actuación y esto depende mucho de la activación de los códigos de ictus y obviamente, eh, de lo que nosotros podamos hacer. Si no podemos hacer nada, como usualmente está pasando en el país, el ictus irá a una, a, a un curso natural de la enfermedad. Si el ictus es muy extenso, el, el infarto irá a la muerte. Si no, dejará con graves secuelas al paciente. Si podemos hacer algo que podemos hacerlo dentro de los hospitales que tenemos en, en nuestra región, sobre todo en, en el, en el callejón, eh, Guaylas y de repente también en algunos hospitales de, 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 de Conchucos, podremos nosotros hacer trombolisis endovenosa. Si no se puede hacer trombolisis endovenosa, ya sabemos que va a pasar y finalmente, si se transfiere el paciente, prácticamente lo estamos condenando a que tenga graves secuelas, ¿no? Ese es el motivo por el cual debemos tener hospitales de, de alta competencia en nuestra región para poder tener el centro de referencia. La trombectomía mecánica solamente se hace en, en hospitales que cuenten con tecnología, es decir, con, eh, equipos que permitan hacer la trombectomía, ¿no? Y el material y los dispositivos, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos un poquito lejos de esa realidad, pero ustedes como profesionales tienen que entender que esto tiene que cambiarse, ¿no? Entonces, eh, ya, eh, nosotros sabemos que hay signos radiológicos que determinan, eh, el, que, que nos pueden inducir a un diagnóstico de isquemia antes de que ustedes vean acá en esta imagen y no tenemos un, un cambio de escala de gris en la tomografía, que nos pueda determinar si hay o no infarto capo, en la parte temporal del lado izquierdo, donde está mi, 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 mi indicador, podemos decir que hay una pequeña área de isquemia, pero lo que los, lo que sí es resaltante es, eh, esta zona hiperdensa, que se resalta que es una arteria que está tapada, y a esto le hemos llamado, se le ha llamado signo de la cuerda, eh, ¿por qué? Porque esta es la imagen del trombo dentro de la arteria, ¿no? Que es una imagen directa. Cuando ustedes tengan un paciente que está haciendo una isquemia y tienen esta, esta, este signo es casi, 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 patrón neumónico de que, de que está, que está haciendo un infarto cerebral, ¿no? De un modo grave, muy grave. Entonces, eh, el tratamiento implica, eh, obviamente, la, el tratamiento pre, prehospitalario, de la prevención, pero, eh, eh, intrahospitalario, tenemos que debe haber una atención temprana para limitar las escuelas neurológicas, y bueno, la rehabilitación cuando los casos están instalados, pero también es importante prevenir un, un nuevo episodio, ¿no? Ok. Eh, entonces, reiterando acá un poquito ya lo que hemos dicho, la trombolisis siendo venosa hasta las cuatro horas y media está determinado, y la trombectomía prácticamente hasta las ocho horas, ¿no? En los últimos, estos últimos cuatro o cinco años han salido estudios que se puede ampliar esta ventana de trombectomía para casos muy seleccionados de acuerdo a un estudio que se da con resonancia magnética, eh, para poder nosotros verificar el estado de viabilidad del, de la zona de, de isquemia, ¿no? Entonces, inclusive en, en territorio posterior, la vertebral se puede actuar hasta, inclusive, veinticuatro horas de, de, de la, del, el taponamiento, ¿no? Eh, la revascularización cerebral implica, pues, reinstalar por algún método, ya hemos dicho, endovenoso o por métodos mecánicos como la trombectomía de la, la vascularización cerebral, ¿no? Eh, la falta de, de irrigación produce esto, que ya lo sabemos. Y, eh, tenemos que saber también que afortunadamente los, el, el, las, 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 nuestras arterias intracerebrales han desarrollado sistemas naturales de comunicación. Si se tapa una carótida en el cuello, puede abrirse en la, las zonas del polígono agulis y permitir la irrigación de un lado, del lado izquierdo hacia el lado derecho o, o, o al revés también, ¿no? De izquierdo hacia el derecho, ¿no? Pero si este polígono es insuficiente, el problema va a convertirse en el infarto, ¿no? Eh, hay comunicaciones no solamente al nivel del, 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 de la base, el cerebro, que es el polígono agulis, sino de la convexidad, eh, entre las arterias, eh, de la carótida externa y la, y la carótida interna, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejemplo, en una geografía, vemos, eh, las comunicaciones entre la carótida externa que está acá, ¿no? Y la, y la, y la cerebral media por arterias, eh, eh, leptomeningias y por arterias de la carótida externa e interna, porque no es tomo así, ¿no? Esa, esas, eh, arterias se abren cuando hay el proceso de cierre, hay unas, hay unas arterias, eh, grandes con la carótida. Obviamente hay, hay sistemas de comunicación que pueden ser quirúrgicas, se puede hacer bypass en, en, en las arterias, se puede hacer un corte en el cuello y, y extraer un, un, el coágulo que se llama endanterectomía, ¿no? Pero también se puede hacer por técnicas endovascular, es decir, tener un acceso por vía endovenosa, perdón, por vía arterial, y llegar a, a la, a la luz del vaso y eliminar el, el trombo, ¿no? Las zonas de explosión más frecuentes, cuando ya hay una explosión declarada, generalmente son la carótida interna, proximal, la cerebral media y la cerebral anterior, cuando se trata de lesiones a vaso grande, ¿no? Hay lesiones que, que pueden ser, eh, de, de oclusión de la carótida extracranial, que son generalmente, eh, muy, muy graves, muy, muy complejas, y, eh, pues llevan generalmente a la muerte en pacientes, ¿no? Eh, ya reiteramos esto, la trombolisis farmacológica y la mecánica, la mecánica de la trombectomía, la, la, la farmacológica depende de un medicamento que se llama, ah, RTPA o acteplace, eh, que es un, una, un fármaco de recombinación genética que se ha desarrollado, que es, eh, un trombolítico que se usa para poder, eh, reperfundir en las arterias tapadas del cerebro, esto, esto se usa con frecuencia por una dosis endovenosa cuando en, en Europa, por ejemplo, ya lo, inclusive los, las personas, los paramédicos están, eh, autorizados para poner, cuando hacen una tomografía, que es, eh, una tomografía ambulatoria, en, en ambulancias que tienen un tomógrafo, hacen la tomografía y, eh, verifican que no hay una, una, una hemorragia, entonces ya se le pone el fármaco, el novenoso, para ir ganando tiempo, ¿no? Eh, hay otras, hay otros fármacos que están saliendo, el tenacteplace, por ejemplo, que dicen que tiene mejor, o, un mejor perfil que el anteplace, eh, y que podría ir a compararse inclusive con, con la, con la trombectomía, pero esos son estudios que, que se verán ya a futuro, o próximo, que, que deben ser verificados, ¿no? ¿Qué es una trombectomía? Me han escuchado hablar todo, todo, todo el día, prácticamente toda la mañana de este procedimiento. La trombectomía es quitar un trombo de, la arteria, ¿no? Y este procedimiento no es actual, ya, ya viene desde 1940, 1950, este es un caso reportado en el 51, en el que, eh, por un método que se descubrió, que es la angiografía carotínea, eh, gracias al, al descubrimiento de los rayos X, se hizo muy popular en Europa, y, eh, y se pudo desarrollar la, eh, la angiografía carotínea, se terminaba el stop, ¿no? Acá, por ejemplo, ven la carótida, hay un stop, solamente se derrama en la carótida externa, ¿no? Y ese stop es porque simplemente la arteria está tapada, lo que hicieron en base a esto. Acá se puede comprobar, eh, con un estudio angiográfico, el lado derecho, el stop en el lado izquierdo, ¿no? En el lado, en el lado izquierdo no hay, no hay pase. Y lo que hicieron era, eh, hacer un corte en cuello y, a, a sacar el trombo, ¿no? Eso, a eso se llamó endarterectomía, procedimiento que todavía se sigue haciendo y que tiene vigencia actual para, para el tratamiento de las lesiones, eh, de carótida, ¿no? Este fue el coágulo que sacaron ellos en aquella época, ¿no? Y, eh, de esa época ahora se han, se han inventado diversos dispositivos, se han intentado, muchos de ellos, frustrosos, de poder, eh, hacer dispositivos para trometomía. Ahora les voy a mostrar, miren, esta es una, una forma de una canastilla, esta es una forma de un lazo, en que se retiraron todos, se supone casos éxitos, ¿no? Exitosos, ¿no? Pero solo en el año 1995, el, el 2015, el año 2015, aparecen estos estudios en el que ya se normaliza y se, se, se protocoliza el tratamiento endovascular, es decir, entrar por las arterias para quitar el trombo, ¿no? Y eso porque, eh, durante todo este tiempo, eh, los estudios no revelaban, eh, no, con, no tenían la metodología para demostrar que esta trombectomía era útil, ¿no? Finalmente en el 2015 sí se pudo demostrar, se hicieron, eh, cinco estudios específicos para demostrar que la trombectomía es útil, ¿no? Y, y la trombectomía es esto, ¿no? O sea, entramos con una arteria que hay un esquema que es tomado de el New England Journal of Medicine del 2006 ya, miren, eh, un catéter a la arteria femoral en las, en la zona derecha es así como trabajamos en hacer las operaciones, ponemos un catéter, sube por la ilíaca a la, a la, a la aorta, eh, al callado aórtico y podemos acceder a, a los troncos, eh, a supraórticos, ¿no? A la carotida interna izquierda, a la carotida interna derecha, a las, a las dos vertebrales para poder hacer el estudio correspondiente, ¿no? Y una vez detectado este trombo que lo ven acá en el lado derecho podemos atravesarlo como si fuera con un anticucho con una, con una, con un catéter, eh, un catéter retriever y jalarlo, ¿no? Cual si fuese un anticucho efectivamente, ¿no? Se jala todo y se, se puede preperfundir. Eh, vamos a pasar esto, miren, acá hay varios, varios tipos de dispositivos, como les he dicho, de todas formas, de todos tamaños, pero generalmente recién en el 2015 se ha podido hacer el desarrollo de, eh, definitivo, ¿no? Eh, este es un caso que hicimos en enero del 2011, el primero que se reporta a nivel nacional de este tipo de, de tratamiento, ¿no? Eh, acá, ah, en mi puntero, no sé si logran ver mi puntero, se ve el stop de la arteria cerebral media y la hipoperfusión que hay, ¿no? Eh, hemos pasado un extremo retriever, que es como pasar el palito de anticucho y jalarlo, ¿no? Y hemos jalado el trombo y fíjense, este es el trombo que yo construía la carótida. Fíjense ahora, esto es antes, esto es después, cómo había una reperfusión de todas las arterias, que es espectacular el resultado, y esta señora pasó de la hemiplegia y de la fascia, pasó a la normalidad, ¿no? Esta es la tomografía de control, muchos radiólogos confunden de que esto podría ser una, una hemorragia y no es así, es una, una hiper, 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 perfusión de lujo, se llama ahora, una perfusión de lujo, porque esta área que estaba cerrada totalmente, eh, por efectos vasomotores, eh, hace que hay una reperfusión muy acelerada, ¿no? Pero no hay, no es, no es sangrado, no es nada, ¿no? Este es el caso que dijimos, que el, que se hizo el, en aquella época, y de aquella época ahora seguimos viendo el, el signo de la cuerda, ¿no? Seguimos, eh, viendo que la tomografía no cambia nada, ven ustedes acá el signo de la cuerda en la izquierda, ¿no? Acá ven el taponamiento de la arteria con una tomografía de reconstrucción 3D, eh, bueno, es, eh, una arteria que está tapada, la arteria cerebral media, ustedes lo van a poder ver acá en la, en, en la geografía. Efectivamente, no se ve nada de la arteria cerebral media en sus, en sus ramas. Hemos hecho, hemos pasado el dispositivo, estamos subiendo con un, primero con un, con un catéter guía, estamos subiendo la, el microcatéter. Acá ven ustedes el, eh, que hemos atravesado la zona de la trombosis, este es el estén, este es el microcatéter, la microbía, y este es el estén que va a ser, eh, el, el atrapamiento de la lesión del trombo. Hemos hecho un primer pase, fíjense ustedes, fíjense ustedes acá cómo es que se ha repermeabilizado, acá hay una zona de vasoespasmo, se ha repermeabilizado bien esa, esa, esta área que estaba tapada, pero, eh, todavía hay un trombo que es un poco más estable, que es mucho más difícil, ¿no? Entonces, todos los, las arterias cerebrales, nosotros les llamamos esta M, M, M3, M4, están ya reperfundidas, pero todavía hay un tronco que es la arteria temporal anterior, eh, que es un tronco muy importante, que da toda la, la, la irrigación al, al área del lenguaje, está tapada, entonces, eh, lo que hacemos nosotros es ir en búsqueda de ese trombo, miren, nuevamente, subimos, logramos pasar el estén en la, en la, en la parte del, 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 del área cerrada, y vamos a hacer la retracción, ustedes van a ver cómo, cómo va a bajar todo la, todo el sistema del, del estén, para poder, eh, capturar ese, 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 ese trombo, ahí estamos ya jalando, miren, y finalmente, retiramos, ese trombo que está en la, en la luz, aquí, vean, fíjense, lo estamos sacando, y finalmente sale todo, hacemos un control post-invalidación, y fíjense, la arteria que está tapada, se ha abierto, obviamente, este es un caso ideal, esto es lo que debería hacerse, un paciente que llega a tiempo, que le ha cumplido con, se ha cumplido con todos los procesos, este es el control, y que, afortunadamente, pues, ha tenido la, 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 la gran suerte de poder ser beneficiaria de este, de este tratamiento, ¿no? Un tiempo después, diez, diez días después del proceso, miren, queda solo una pequeña área de isquemia, y el paciente se recuperó completamente, ¿no? Lo mismo se puede hacer con, con la carotida, este es un caso muy, muy antiguo, hecho el, en 2013, en el seguro, de un paciente que tenía estos cuadros de isquemia, se haría el cerebrano, ya de, de, de evolución, no, 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 en la tomografía, obviamente, no se ve las lecciones isquémicas, todavía, y, como ven, ustedes tienen la arteria carotida interna derecha tapada, este es un, un, un colega del, del hospital, por eso se pudo hacer, porque era un, era un colega que estaba, estaba en la guardia y tuvo este problema, y a las cuatro de la mañana nos avisaron, fuimos al, al hospital, vimos que no, que es, esta, esta zona es la, el área de la carotida, logramos subir, pasamos, fíjense, la carotida, eh, interna para clinoidea, logramos pasar el, el, el microcatéter, pusimos un dispositivo que es este, al, 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 distalmente para que los trombos que se abran, sean capturados, ahora, el, el método ha cambiado muchísimo, se hace aspiración, se llega acá y se aspira, ¿no? Este es la, el catéter que cuando ya hemos pasado, ¿no? Y estamos, estamos poniendo el, el estén, fíjense, hemos pasado con el, con el catéter, este es el estén que le vamos a poner en el cuello, se pone, y se ve la placa de ateroma que ha sido la causa del, del, del cierre de la, de la, de la carotida, ¿no? Esto es, eh, nativo, como se ve el, el estén, cómo ha quedado reperfundido, miren cómo ha cambiado la, la hemodinamia, aquí está el, 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 el área, la, la zona de la, del, 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 del inversor. Y finalmente hemos logrado, eh, reperfundirlo. Y luego completamos el procedimiento con una trombolisis intraarterial, hemos llevado con los microcatéteres muy finos, y hemos inyectado la, la, la teplaza y tal, y hemos logrado reperfundirlos. Esto es, eh, un mes después, eh, esta arteria, hay pocas lesiones que prácticamente, eh, eh, fue recuperando. Se lo hemos seguido durante varios años, con este colega, y sabemos que su vida cambió. Obviamente se le prohibió varias cosas, entre ellas el consumo de tabaco, de estima, de tal, para que tu paciente deje de tener estos episodios, o por lo menos minimice, ¿no? Entonces, los resultados dependen del grado de, de, de revascularización que tengamos. El grado de independencia es fundamental para que el desarrollo de los pacientes, que se mide con una escala, esto, eh, todo se mide ahora con escalas. Eh, el estadio clínico también tiene una escala, que es la escala de NIS, el grado de independencia es la escala de ranking, que ustedes conocen, la ranking modificada, y eso mejora, pues, definitivamente, tiene un impacto en la calidad de vida, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!